¡Suscríbete al canal! Se ve bastante bonito, bastante chede, bastante, se puede decir que, agradable Y bueno, pues mucha gente me la estaba pidiendo, vi muchos comentarios que me decían ¡Hey! ¿Puedes subir la textura a Flyflow para, pues, descargarla y todo eso? Pues aquí está, señores, simplemente en la descripción del video les dejaré lo que voy diciendo el link de descarga para si quieren descargarla Al igual que también les pondré lo que voy diciendo el link del foro donde la saqué Para si quieren pasarse y ver las texturas que postean y todo eso, la verdad que están bastante geniales Y como pueden ver, la verdad que está bastante genial, o sea, una textura bastante bonita Incluso también voy a buscar lo que voy diciendo el creador a ver si lo encuentro Y lo voy a poner en la descripción para que, pues, vayan y lo apoyen La verdad que está bastante genial Y como pueden ver, la textura está bastante bonita, o sea, obviamente, pues, cambia bastante lo que voy diciendo los bloques Como pueden ver, todos los bloques están como muy detallados Y como pueden ver, la verdad que se ve bastante bonito, o sea, la mesa de encantamiento se ve bastante bonita Incluso las... lo que voy diciendo el arco, a la hora de disparar, o sea, se ve bastante limpio O sea, como pueden ver, se ve muy bonito, o sea, se ve muy bonito, todo muy pulido La verdad, me gusta, por ese sentido, pues, me gusta la textura Y como pueden ver, la verdad que está bastante genial Así que, como les digo, o sea, está muy, muy, muy bonita la textura Esta textura es muy famosa en lo que viene de su PC Ya que, pues, como les digo, es una textura muy agradable Muy agradable a lo que voy a decir la vista Y como les digo, la verdad que está muy, muy, muy bonita Así que, bueno, señores, la verdad, me ha encantado Como pueden ver, la mesa de encantamiento se ve muy, muy épica Como pueden ver, muy, muy limpia O sea, como pueden ver, la verdad que se ve muy HD Y como les digo, la verdad que, pues, es una textura que la verdad me ha encantado Y como les digo, las espadas quedan lo que voy diciendo igual Esa nos ha tenido un gran cambio Y como les digo, la textura, pues, está en la descripción Pero si la quieren descargar, la verdad que, pues, es una textura bastante bonita Bastante, pues, limpia Y como les digo, las partículas creo que cambiaron un poquillo O si no, o creo que no tienen efecto A ver, vamos a cambiarnos por acá Como pueden ver, la barra de comida se ve bastante bonito Y como pueden ver, las partículas se ven como más limpias O sea, es, obviamente, es más, es diferente Lo que voy diciendo, las partículas normales De lo que voy diciendo Microsoft Edition Como pueden ver, se ve bastante bonito Aquí lo que voy diciendo, el tipo de letra De lo que voy diciendo, la textura O sea, se ve bastante bonito Las pequeñas imágenes de lo que voy diciendo Los diferentes tipos de, se puede decir, que efectos Y como les digo, la verdad que se ve bastante bonito Todo, la verdad que está muy, muy pulido Y bueno, pues, simplemente para instalar una textura, señores Es bastante sencillito Simplemente, como les había comentado en la descripción del video Les dejaré lo que voy diciendo, el link de descarga Ya que se la descarguen, señores Simplemente tienen que ir a la llavecita de Brawl Launcher Se van aquí a opciones de Brawl Launcher Requiere reinicio Y aquí lo que tienen que hacer es seleccionar Aquí en la primera casilla que dice Paquete de textura Simplemente le tienen que tocar Y pues les va a abrir este pequeño menú Donde tienen que darle aquí en Select Yo en este caso, como pueden ver Ya la tengo seleccionada lo que me dice en la textura Pero pues aquí simplemente le dan en Select Y aquí seleccionan, pues, el archivo zip Que se descargara en la descripción Pues como les digo, se les va a descargar un archivo zip El cual es la textura No necesitan descomprimirlo Simplemente se van a ir aquí Y aquí lo van a seleccionar Obviamente, si se lo descargan en la descripción del video Se van a ir a la carpeta doblada Y ahí lo seleccionan Y ya que lo seleccionen Se les va a reiniciar el Minecraft Pocket Edition Y aquí se van a meter un mundo Y ya, pues, van a gozar Este incluido de textura Que la verdad está bastante bonita Incluso me ha gustado mucho Como se ve el césped La verdad se ve bastante épico Vamos a ponerse en creativo Para ir mucho más rápido Y como les digo El césped se ve bastante bonito Como pueden ver El césped la verdad que está bastante épico La verdad me gusta Se ve como un pinito pequeño La verdad se ve bastante genial Y como les digo La textura está bastante detallada Me encantó por eso La verdad que está bastante genial Y pues nada, señores Ya saben que el link Descarga en la descripción La verdad una textura bastante genial Incluso las armaduras Cuando te la pones Y es que agarra un efecto Como pueden ver Se ve bastante, pues, bonita Y como les digo Espero que, pues, próximamente Pues, traerles lo que me siento Más texturas Ya saben Si quieren más texturas Por favor apoyar con su like Al igual que comentar Que textura les gustaría Que trajeran Una de PVP No sé Una textura, pues Me pueden poner el nombre De la textura que ustedes deseen Incluso pueden irme Ir a mi Twitter Que, pues, siempre se los dejo En la descripción Y ponerme la textura O tuitearme En nombre de la textura Que les gustaría que subiera Y próximamente Estaré subiendo la textura Que ustedes me pidan Al igual que también Saludándolas Saludando a todas las personas Que me la recomendaron Así que, pues, señores Espero que les haya gustado Ya saben que el link Te descarga en la descripción Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós